¿Por qué de todas? Porque las dos CONADUS resolvieron que vamos a hacer un paro en respuesta a la negativa del gobierno a la reapertura de las paritarias. El 29 nos sentamos en la reunión supuestamente paritaria de negociación salarial, en ellas el gobierno dijo no reabriremos las paritarias, seguiremos monitoreando el salario de los docentes. Nosotros creemos que no hay monitoreo acá, lo que ya pasó, ya sabemos cuánto se cayó nuestro salario, cuánto nos falta para tener un recupero de lo que hemos perdido, no más en este semestre, no vamos más allá, también habíamos perdido antes y creemos que tenemos que tener un salario igual al mínimo vital y móvil, estamos muy lejos de eso, entonces creíamos que nos merecíamos un 15% de aumento como mínimo los docentes para este mes de septiembre, aparte de lo ya previsto. Ante este panorama y la negativa del gobierno de reabrir la paritaria, ¿la idea es redoblar la medida de fuerza? Nosotros tenemos un congreso el día 7 a nivel nacional, en ese congreso creo que las expectativas son de realizar un paro también el 13 y 14, una unidad junto con Conado Histórica que ya lo tiene decidido por un congreso de ellos realizado el mismo día 29, y bueno, en unidad la docencia va a seguir peleando en defensa de los salarios, en defensa de la universidad pública y para que se termine la precarización laboral, por lo menos en el tema de docencia. Y también queremos una pelea nacional de todos los trabajadores, no alcanza con un bono, el problema no es un bono a fin de año, por supuesto que nadie va a rechazarlo, pero un bono de cuánto, 2, 3 salarios, de cuánto es lo que se nos ha caído el salario durante este tiempo. En estos 6 meses llevamos un salario perdido.